En la primera decena de diciembre habrá iniciado la nueva ruta marítima de Merch Line del puerto de Manzanillo, Colima, a Yokohama, Japón, de acuerdo con un anuncio previo de la naviera. Esta nueva ruta pretende aprovechar las ventajas que ofrece el TPP. Esta será un servicio semanal con 15 días de tránsito que se constituirá en una vía de comunicación directa con el mercado japonés, con el cual se aprovecharán las oportunidades que ofrece el TPP. Al respecto, el reciente arribo al puerto de Lázaro Cárdenas del portacontenedores Merch Edinburgh de 13.000 teus de capacidad puede ser el inicio de pruebas de la naviera con barcos de estas dimensiones en puertos mexicanos, como también lo adelantó Merch Line en su oportunidad. Las pruebas se harán para conocer los tipos de descarga y carga del barco, así como el proceso de despacho del puerto al tren y camión, pues nunca se han operado barcos tan grandes en ningún puerto mexicano ni de Latinoamérica. Esa ruta ayudará a los productores agrícolas mexicanos, ya que el acuerdo comercial impulsará la exportación de productos como carnes, granos y otros productos del campo, según prevé la Secretaría de Economía de México. Merch Line pretende incursionar con su servicio en este nuevo contexto comercial entre México y Asia con la nueva ruta.